Fue un año de sentimientos encontrados y digo esto porque hubo desde amor hasta odio, parejas que llegaron al altar, otras se divorciaron y otras siguen intentando salvar su relación. La ex chica reality Pamela Orellana, después de su ruptura con Carlos José Matamoros, se dio una oportunidad con el hacendado Iván Arteaga. Se casaron en el civil y tuvieron un hijo llamado Tiago. De muy buena fuente sabemos que ese matrimonio ya no marcha bien y se habla de divorcio. ¿Acepta usted de manera libre y voluntaria al señor Javier Iván Arteaga Falcone como su legítimo marido? Consecuentemente y habiendo ambos contestado de sí, de tal forma que todos los presentes lo oyeron y entendieron. En nombre de la República del Ecuador y por la autoridad que me confiere la ley, los declaro legalmente casados. Vito Muñoz y Elizabeth Lachina Sellán tuvieron dos años de romance. El próximo 14 de febrero se iban a casar en la playa. El rato que menos se imaginen se pueden dar las cosas. Sucumbió nuevamente ante otra ruptura del muñeco de la ciudad. La razón, una supuesta infidelidad de él hacia ella. Pero eso quedó desmentido. La china actualmente radica en Quito, alejada del espectáculo. Seguimos con más gente de nuestra casa y es el turno de Sofía Caiche y Arturo Rayo Vizcarra. Más de tres años juntos, pero una supuesta mentira del bailarín desató la furia de la actriz. Ella le terminó. Luego manifestó que aún lo amaba, pero él dijo que su corazón ya estaba frío. Más aún, cuando la buscó y no fue correspondido. Actualmente están en planes de volver, pero nada concreto aún. A veces, bueno, tienen que pasar muchas cosas para poder aprender a valorar, aprender a cambiar algunas cosas. Yo sé que soy una persona muy complicada, muy difícil, pero yo sé que Diosito me va a ayudar para poder mejorar en algunas cosas, porque no soy mala mujer. Carlos José Matamoros y Yuley Sicoca, un amor a prueba de todo definitivamente. Iban bien, se pelearon, ambos fueron vinculados con otras parejas. Regresaron y, oh sorpresa, en menos de una semana se casaron. Bajo la pregunta de sus detractores, ¿de cuánto durarán? El paparazzi dice que el plan más pronto es tener un hijo con la curvilínea. Uy, imagínense qué tan especial es un día como este, hay que decirle lo mejor que sea, y ojalá que sea la última vez. Eso le iba a decir, mucho se cuestiona eso, porque como que se ha casado algunas veces y como que no dura. Así es, no, pero yo creo que esta vez va a ser definitivo. Otros que también sorprendieron fueron Carla Pazán y José Urrutia. Esta parejita se peleó y volvió a juntarse. Una manzana de la discordia fue aparentemente la causa de esta separación. Yo decidí terminar con él, estábamos distanciados, no habíamos terminado la relación como él salió diciendo que no habíamos terminado y yo también. Y ella sí me dijo, si no me escribes el día de nuestro aniversario, te olvidas de mí, te olvidas de mí. De Boca en Boca, Santiago Castro. Recordar es volver a vivir, chicos, y yo he temblado durante toda esta recopilación y es que lo que más me sorprendió fue la abrupta ruptura de Sofía y Rayo aquí entre nosotros, chicos, porque ellos parecían la pareja del cuento de hadas, el príncipe con la reina. De repente, en una noche llega Sofía, histérica, dice, tú, ¿cuándo vas? Yo vengo. Bueno, en todo caso, para mí me sorprendió mucho porque nunca me imaginé que esta pareja iba a terminar. Oye, por otro lado, esa es una de las parejas que también sorprendió. Pero además, a mí me sorprendió mucho la ruptura entre Vito Muñoz y la Chinita. Recordemos que ellos ya llevaban bastante tiempo y mostraban estabilidad en su relación. Se iban a casar. Se iban a casar, señores. Y hablando de rupturas, ustedes saben que siempre hay motivos fuertes por los que existen estas rupturas. Pueden ser manzanitas de la discordia o también puede ser que se acaba el amor o existen otros motivos específicos. Pero para eso estamos, para investigar. O sea, yo lo que les voy a decir una cosa. Veía todo el reportaje y la verdad, entre Carla y Urrutia no existió manzana, existió cereza. Cereza. Que esa relación estalle, detone y llegue a su final. Ahora, gracias a Dios, están otra vez juntos. Sé que Miguel ya no tiene nada que ver con Carla Pazán, es por eso que siguen juntos. A diferencia de Carlos José con Yuley, sí que eso sí me parece un amor a prueba de todo. Es cierto que estamos hablando de rupturas amorosas, pero en todo caso vemos que el amor pudo más en la relación de Carla Pazán y José Urrutia porque ellos retomaron su romance. Obviamente, al igual que Sofía, Caiche y Rayito. Recordemos que Sofía también manifestó que mientras tú estás de ida, yo estoy de regreso. Pero el amor pudo más y hoy por hoy están juntos y disfrutando su amor a Miguelito. Se hubiera dado el premio a Toño y a Arraba. Exacto. La OEL, ganador es... La ruptura del año 2015, Ecuador. ¿Quién es? Vito Muñoz y la Chira. ¿Se aplaude o no se aplaude? No se aplaude. ¿Cómo aplaude? Ya lo tenemos por la alfombra roja a Vito Muñoz, el hueco de la ciudad, el señor del periodismo deportivo. Y ahí mismo viene caminando, se ha puesto toda la gala encima, obviamente, para esta premiación. ¿Será que le gustó o será que no quiso estar en esta categoría? Tal que esperemos lo de pie del señor Vito Muñoz. Porque siempre nos sorprende, porque a muchos les dejó con los trajes hechos para el matrimonio. A mí me dejó con los trajes hechos. Resulta que ya no hay matrimonio. También se habló un poco de que el 31 iba a pasar con Altamar con una guapa chica. Ay, si le contara yo. ¿Qué es lo que sabe usted, señora Veneno? Deja que se siente, deja que se siente. Hay que dejar que se ubique el señor Muñoz. Te pintaron, por favor. Bienvenido, creodito. Siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa. Pasó de largo, así lo saluda el señor Sereno. Así lo saluda. Y ahora, señorita Rafa. Lo invitamos a sentarse, mi querido señor Vito. A Rafa, ¿por qué no la saluda? Salúdela también. Ella fue romance del año. Vito, pero Vito, venga acá que yo quiero conversar con usted. Quiero ponerle las cartas sobre la mesa. A ver qué piensa sobre esta nominación. ¿Cómo recibe este premio? A ver, primero, no lo voy a recibir. ¿Cómo? He venido invitado por el productor, que es Marlon, mi amigo. Y me dijo que venía a comentar un resumen de lo que ha sido el año 2015 para De Boca en Boca. Porque terminar con una buena mujer y que me vengan a premiar por eso, yo creo que esto de aquí, le doy la vuelta. Ya. No lo voy a recibir. No, o sea, no lo acepta usted. Lo que pasa es que sí, en efecto, vino a comentar porque hay rupturas, hay romances. Lamentablemente, y digo lamentablemente, Vito, porque se la ve una pareja bastante afianzada. Usted y la china, y no es broma. Pero terminaron. A muchos dejó con el traje hecho porque se casaban ahora en febrero. Y no es que estamos premiando que haya terminado, sino que fue la ruptura más comentada dentro de la farándula. Y usted, de eso no se puede alejar porque usted sabe que fue el boom del momento. Digamos, no el boom. Simplemente fue el final de una relación, pero también hay que ser realistas. Y las relaciones o las parejas duran el tiempo que tienen que durar. Pero mi querido Vito, no sé, o sea, ¿le molesta recibir entonces este premio o será que usted ya está con nadie y por eso en el... No, no, no. Oígame, esa información la tengo yo. Yo también. Es que enfóquenos porque a mí me contaron que el muñeco de la ciudad, obviamente como es un galán, es un hombre importante, no solamente en el canal, sino también en sus negocios. Por ahí me contaron que usted ya se echó, ya metió sus manos a una jovencita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Rubia? Guapa. ¿Qué? No hay tal. Que incluso ya le hizo hasta los dientes. ¡No! Para empezar, yo desde que terminé, que es hace un mes, he estado dedicado al programa nuestro en televisión 100% Fútbol. Mi tiempo ha sido 100% para 100% Fútbol y también para mis actividades particulares. Así que eso de que usted me está ahorita mencionando es una novedad, yo no me he enterado. Asistí a una boda de una prima mía. ¿Ya? Y allí conocí a muchas personas con las cuales me tomé fotos, bailé con otras, conversé, pero nada. ¿Entre ellas una rubia? De todo tipo, había peli negras, había castañas, había rubias, había perfumadas, había venenos, había de todo. ¡Oh, veneno! Le quiero hablar, Miguel Cedeno. Disculpe que los interrumpa, chicos, pero... Piénse lo que va a hablar. No, mi querido... Usted se está jugando el año 2016 conmigo. Así que piense bien, embrague bien para decir lo que va a decir. Yo siempre estoy seguro de lo que digo, mi querido Vito, y usted más que nadie sabe que así sea mi amigo y lo respeto mucho, pero si tengo que decir algo en su cara, se lo voy a decir, mi querido Vito. Yo lo conozco y usted siempre se ha caracterizado por tener una mujer elegante. Escúcheme, Vito. Que piense bien. Usted siempre se ha caracterizado. Parte del 2015, usted estuvo fuera conmigo. No quiero que arranque más del 2016. Mi querido Vito, con mucho respeto se lo pregunto. Usted es un hombre que se caracteriza, primero por ser un gran empresario, gran amigo, gran caballero, pero también por siempre tener a su lado mujeres elegantes, guapas, regias. Usted no me va a decir, ahorita que estamos prácticamente a horas del 2016, que solo está dedicado a su trabajo porque por ahí debe de tener una mujer regia que ha sido parte fundamental en su vida. Usted de ley tiene que tener a alguien por ahí. No de ley. Uno no tiene relaciones por ley. Uno tiene relaciones por corazón. Es decir, mi querido Vito, es que siempre usted lo que dice hay que desdecirlo a veces. Le pregunto una cosa, Vito, y por lo que lo conozco a usted y el aprecio que le tengo. El 31, que es ya, mañana, sabemos que usted lo va a pasar en Altamar porque... Sí, lo voy a pasar trabajando. Solo no lo va a pasar. Ahora eres pescador. Permítame que promueva lo que vamos a hacer con mi canal. Vamos a transmitir desde Altamar todo lo que es Juegos Pirotécnicos en Salinas, en vivo y en directo mañana, a partir de las 11 de la noche. Así es. Todo eso desde la bahía de Salinas. Pero mi querido... Y ahí voy a estar trabajando. Mi querido Vito, no va a dejar de admitir que siempre para un hombre es lindo compartir todas sus actividades profesionales, todo lo que ocurre en su corazoncito. ¿Verdad? Claro, yo tuve esa linda experiencia con Elizabeth y haber compartido todo. Haber compartido el amor, haber compartido el tema de trabajo. Entonces, la vara, ella la dejó muy alta. Ya no está una vara de 1,50, sino de 2,50 metros. ¿Qué tiene en contra de la veneno, señor Luis? No le digas, sí, pero mi querido... Estamos haciendo goles. Sí, mi querido Vito, ¿qué pasaría si también en Altamar va a estar una chica muy guapa, elegante? No, ahí está. ¿Será que ese momento tan especial también será transmitido? ¡Uy! ¡Oye! Ahí lo cogiste. No, es una cuestión de... Picarón, esa sonrisa dice mucho. No, es una cuestión de turismo, una cuestión de promover. No se olvide...